Las barbas grises han mediado una fegua entre los cabas de la carne, para gobernar en el reino del espíritu. Larga vida, sangre de dragón. ¿Desde adentro debo hacer lo del grito? Desarmar, despejar, despejar, forjar, forjar, desplegable, invocar dragón. Estamos listos, sangre de dragón. Solo tienes que dar la orden. Como te prometí, mis hombres están listos. Las cadenas grandes están engrasadas. Esperamos tu señal. Mis hombres saben lo que hacemos. Hacemos por el patio trasero, es verdad. Voy a cumplir con tu parte. Voy a poner mi ciudad en tus manos. Estaremos listos cuando nos lo hagamos. Se ha hecho. ¿Tiene o qué? Estaremos listos cuando nos lo ordenes Vale Derrota y atrapa a Aldawee Que viene Hostia Para que se ha matado Dale, ya le hemos invocado Ya podemos coger otro tipo de grito Es que no tengo flechas, es que no me ha dejado comprar flechas No sé por qué, de menos no me ha dejado comprar flechas Eh... Enseñar plan, posible No, aquí Aquí estoy Cuidado No intentes esconderte Tengo un presentimiento que me va a matar Así que hay que ver si le roguen las flechas Parece muy feo que no haya un surtidor de flechas aquí Dame flechas Puede que no estemos en cuanto matarlo Pero vayas ¡Tenemos que derribarlo! ¡Reclama! ¡No! ¡No, aquí! ¡Véganme a él! ¡El grito! Ok, por favor Acá Aquí hay un ejemplo Pero en el camino de la guerra en el camino de las que no tengo de la guerra Decid attacks ¿No? No, no, no! No, no, no... ... No, no, no Y de ir a dragones medias el mundo Te rodeo, pero me hace inmóvil Despejar dragones, agarre dragones Desarmar ¿Dónde está? Mi zoom es poderoso ¡Hostia, se ha subido! ¡Qué crack! Mi zoom es poderoso ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ha recuperado la vida? ¡Vamos ¡Vamos! Mata, 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 mata. ¿Vale, qué? Seguro que quieres saber dónde encontrar a Alduin, ¿cierto? Pues sí. Reyn y Baza, una frase muy adecuada. Alduin, Bobul, he acudido a tu llamada para poner tu zoom a prueba. Muchos de nosotros hemos empezado a cuestionarnos el señorío de Alduin. ¿Y si realmente su zoom es el más fuerte? Entre nosotros, por supuesto. Mu ni Maye. Ninguno estábamos listos para desafiarle abiertamente. Un Slat Krosis, mil perdones. Estoy divagando. Ha viajado hasta Sovengard para recuperar fuerzas devorando a la Silenjor. Las almas de los mortales caídos. Un privilegio que guarda celosamente. Accede a Sovengard a través de Skull Daphne, uno de sus antiguos templos en lo alto de las montañas del Este. No creo tener que advertirte de que ha reunido allí todas las fuerzas que le quedan. Tú los ofanginlan. Ahora que he respondido a tu pregunta, ¿me dejas marchar libremente? Ah, ¿servirte? No. Ni ti. Cuando derrotes a Alduin, si lo logras, lo reconsideraré. Hmm, Krosis, hay un detalle acerca de Skull Daphne que he olvidado mencionar. Solo te diré que tienes un Zuhum de un Dova, pero jamás pondrás un pie en Skull Daphne si no tienes alas de Dova. Claro que yo podría llevarte volando hasta allí, pero no mientras esté preso de esta forma. ¿Logró? Ah, el caído. Moni-Kan, Coral-Gain, mirad. Cuando uno solo tiene una opción, reconocerlo es lo más sabio. Y puedes confiar en mí Tú ni tardís Alduin ha demostrado que no es digno para reinar Ahora sigo mi propio camino Libérame Y te llevaré hasta Skull Duffen Me van a descargarlo ya Increíble Esto, señor No tienes ni idea de cuánto he esperado una oportunidad como esta Te agradecería que me permitieras hacerte algunas pruebas Un dragón cautivo Imagina las posibilidades Márchate Te garantizo que no notarás nada de nada Casi ninguna de estas pruebas causará dolor a un gran grande ¿Cómo lo libero? Toma, 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 toma Recto Arriba Vale Toda una historia ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Quieres soltar a ese dragón después de todo lo que costó atrasarlo? ¿Y lo que ya lo hay? Será tu funeral Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro Que te ayude Preparaos para abrir la trampa Esto me parece una pésima idea Descansa, soldados De todo forma mal Exacto Vamos Espera, aún no estoy listo Crescini La libertad de los cielos me reclama Y aquí estoy No a gol Tal y como prometí Vale Lo vamos a dejar ahí de momento a este hombre Este dragón Porque No sé dónde es lo que estamos metiendo Y yo creo que es casi, casi Vamos a avanzar a la historia Principal ¿Vale? Entonces vamos a Bueno, pues Relajarnos un poquito Ya la puedo saltar Y vamos a mejorar cosillas ¿Vale? Porque tengo un nivel Justito Y bueno Como hemos hecho ya un poquito de De tanteo Y demás Te tenía que hablar Voy a hablar con el ¿Es este aquí el súbdito? El segundo del Del yal A ver si me hizo lo de la casa ¿Dónde está el niño? ¿Este qué? ¿Tú quién eres? Me alegraré cuando esa bestia Se haya ido de Cuenca Aquí, aquí Nunca he entendido el sentido Espléndido Ahora mismo hay una casa disponible ¿Cuánto dinero tengo? Disfruta de Visita a Cuenca 4.832 De verdad Poc Poc ¿Dónde vemos ahora? Cualquier cosilla Tenemos cosillas Dejamos las cosas Y nos vamos a pasar un poquito A reverberar un poquito el mapa En un capítulo Bueno, hemos hecho este principio Y ahora vamos a relajarnos un ratito Nivel 20 Creo que es demasiado Presurado como para meternos a Así tan Tan seguido a Alduin Ese soy yo Soy yo Quizás en la escena esa de la conversación No hubiera metido un poquito más De jugueteo De salseo ¿Sabes? De algún Ah, se han hecho puñitas Te hubiera metido un poquito más Para amenizar Vamos a meter cualquier cosa ¿Vale? Cualquier cosita Para conseguir esos 5.000 Ehh Obo 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 Amatista 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 Esto para mí Esa Estoy transformando una carta De vamos a pasar ella Muy bien Me encanta Valor Botella de vino vacía Bueno, si está vacía Bueno, no ¿Qué quiero yo? ¿Para qué quiero yo una botella vacía? Para ti Capucha principiante Capucha gris Esto para que lo quiero Pues se llama principiante Para ti Carta de un amigo Collar de oro para ti Collar de estafiro Para ti Elocuencia aumenta al 28 Collar de magia No me lo puedes pagar No me lo puedes pagar No me lo puedes pagar Un diamante No me lo puedes pagar Tengo dos de estas Para ti uno Va Te lo vendo Una rebajita Me voy a por una casa Me voy a comprar una casita Aquí en Carrera La capital Le quito la meseta Ahora que tenemos un dragón ahí ¿De acuerdo? Mejorar un poquito la armadura La espada Tenemos una espada Casi del principio del juego Pero por eso No quiero tampoco Liarme mucho A meterme en la historia Bueno Esta semana Vamos a intentar Comprar una casa La casa que mencioné antes La casa que mencioné antes Sigue disponible Si quieres comprarla Maravilloso Aquí está la llave De tu nuevo hogar Visita hogar de la brisana Tu nueva casa Vale Ciudadano Logro Comprar una casa Somos Repetarios Me gustaría decorar mi casa Voy a buscar Me encantará ayudarte Hay muchas formas Hay que pagar Vamos a ver los precios Y por supuesto No olvides consultar Nuestra guía de decoración doméstica El catálogo de la blanca Y que ya no me ha sacanampa Decoraciones disponibles Ahora ¿Qué te gustaría comprar? Vale Indulación para el desván Papo Papo No se niña Ni el dinero que tengo ahora mismo No es el dinero que Va Permitirä infantil ¿Te gusta hablar? Muy bien, me encargaré de todo La próxima vez que visites tu casa Encontrarás en ella el nuevo mobiliario ¿Hay algo más que quieras comprar? No, ya está Ya está suficiente 332 Bueno, vamos a ver la caseta cómo está Vamos a dejar los libros que nos hemos Que sí podemos dejar también Bueno, la mochila la voy a dejar Porque le da un toque de aventurero Más que Yo creo que cuando salí loco No había mochila Eso te lo he dicho alguna vez Pero odio los juegos del agua Bueno, prisa no sé qué Bueno, me pone propiedad He pasado mucho tiempo en los puestos del mochila Para aprender el oficio de Mergane Ahí está, creo que es No Esa es No Pero es mi casa Ahora la entrada Cazador ebrio En lugar de brisa Esta Cazador ebrio Cazador ebrio Tío O sea, pues es bastante más grande Lo que parece Eh... Bueno Uff Mesa auxiliar La madre fatua Bueno La casa está hecha una mierda La verdad 5.000 por esto Me parece un poco tigua Aparte que no tengo nada para guardar ¿No? Solo tengo la mesita esa Que no sé si guardo algo ahí Eh... Va a estar, ¿no? Ya conozco Vale Vale Nos tenemos casita Va bien Y ahora vamos a dar un paseo, ¿no? Hacemos una vueltecilla por ahí Tenemos varias misiones, ¿eh? Por eso que va a hacer Eh... Vamos a guardar Y vamos a ver Qué misiones tenemos No, 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 no Aquí El nido del mundo Está nada Matalotona No vamos a hacerlo Hacer esperamiento No lo vamos a hacer ahora mismo Tercir el éxito Al séptimo Al un uso de estudio Veriente Bueno, esta tampoco lo vas a hacer Viajas al Strollbler Tampoco lo vas a hacer Solstay Limpia la caja fuerte De aridoz Alto y claro Mi primera tarea Como miembro del gremio de ladrones Conlleva una operación Relacionada con la miel Situada justo a las afueras de Riften En un lugar llamado Hacienda Brillo Dorado Mis gestiones ahí serán Respuesta directa Al repentino silencio Y a la falta de cooperación Del propietario Con el gremio de ladrones Vale, en Espino Negro Una de las clientes Más importantes del gremio Quema tres colmenas Limpia la caja fuerte Vamos a hacer eso mismo ¿Vale? Para hacer alguna cosilla Vamos a Riften al sur Y aquí está la granja ¿Vale? Que no nos pillen Ey, esto no es Espérate Pero esto es una base Claro, esto es de bandidos Tío ¿Esto qué es? A ver Baja Ah, sí Haciendo brillo dorado Si son hostiles Eso es lo que van a tener Aquí no puedo entrar Por la embarcación Sube, sube 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 ¿Por qué no sube, tío? Hay que hacerle un salmón, tío Y pillo un salmón Tío, la hostia, ¿no? Te veías de poder forzar la cerradura esa, ¿no? No va a dejarse ir por ningún lado No va a dejarse ir por ningún lado Joder No lo que os iré antes, ¿eh? Vale Vale, todo sube ¡Hombre! ¡Hombre! ¿La puerta estás quieta o qué? Son unas cuantas, ¿eh? ¡Hombre! 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 No tiene la flecha. Tiene que ir a las flechas. Esta sí. ¿Llave? ¿Vale? Wow. Joder. Joder. ¿Que se ha tirado? Ey, ey, ey. Hay alguno que me ha dado un flechazo. ¿Dónde está? Ey. Sí. No. 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 Ah. No. ¡Ah! Mira. No. 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 ¿Este lo ha de robar? Lo tenía que robar sigilosamente, a ver si estoy matando a todos los que hay dentro. El sigilo se va a la porquería, ¿no? ¡Tranquilo ya, hombre! Pero, ¿por qué bloquean tanto esta gente? ¡Basta ya! ¡Para rendirte ahora! ¡Para que se han escapado! ¡Están ahí, están ahí! ¡Están ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Huah! ¡Ah! 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 ¡Fuah! ¡Ah! ¡Huah! ¡Huah! ¡Ah! ¡Estoy mirado del ciego! ¡Para que nada se hacen que ellos asesinan todas! y yo no tengo ninguna a ver quedan toda la cabeza espere de tonto, salí con las flechitas bien, aumenta la barquería tenemos que robar las que más las palmeras voy a trabar aquí ¿dónde está? ¡eh! vaya tío ¡eh! ¿dónde salís? ¿dónde está? no, estoy en un nivel flojísimo este tío ha hecho descubierta y la calor ya fuego ya ya fuego ya no sé esto es la misma la esquina es la misma que la mía no sé por qué parece que quite más que la mía no sé varias la torcha te quemo una de más por si acaso para que aprendas no la magia al otro lado curación restauración no 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 que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta! ¡Esto se acababa ahora! ¡Joda! no puedo contigo que no voy a ninguno tío no hay uno basta ya que pesado no hay ni una moneda de oro no hay mercenarios mercenarios pobres si me sale más gente es que aquí hay hay algo por ahí no puedo ir ¿qué ha sido esto? ¿qué ha sido esto? ¿qué ha sido esto? ¿qué ha sido esto? no me he quedado en la silla no me he quedado en la silla no he salido de aquí no me he quedado en la silla 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 pero aquí todas las cerraduras tienen La planta ya está quedando limpia. 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 No, 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 no.... en este nivel vamos a aumentar el los dos ventajas para aumentar vamos a ver espada a una mano que tienes para mí postura de combate pero tenemos hasta que salvaje puede ser un ataque de poder a una mano que inflige la doble daño que tengo hay verdad había la otra entrada según la entrada directa ya por lo del cementerio y no hace falta hacer el tonto por ahí veis están los imperiales hemos dado riften a los imperiales ustedes estaban en las capas de la tormenta no hay una cadena bien no hay que hostia aquí hay una cadena no 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 está en la cabeza ¡Hostia! ¡Suscríbete! No te emociones tanto. No es una visita social. Se trata de negocios. Eso es entre Mabel y tú y prefiero que siga siendo así. Limítate a escuchar y a cerrar el pico y te irá bien. Este, este, este. ¿En quién estoy hablando? ¿En quién estoy hablando? No. 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 No quiero decir que me estuviera ganando la vida de forma. Con mi habilidad forzando cerraduras, tengo facilidad para el escapismo y he ganado mucho dinero haciéndolo. No. 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 bueno tenemos para Richten vamos a carrera blanca y lo vamos a dejar ahí quizá mañana lo retome o entre semana lo retomemos nos vamos a esperar hasta el siguiente fin de semana vamos a darle un poquito de avance también a Skyrim y a prepararnos ya más o menos para el final de la historia principal sé que nos quedan los gremios, nos queda la hermandad oscura nos quedan muchas cosas esto no era mi caso ¿dónde me he metido? ¿dónde me he metido? esta es la postada de esta yo joder, tengo que cambiar la casa tengo hasta misero voy a guardar la brisa bueno, esto me lo pudieran encender este tío si no le soltas el dinero te va a dar nada bueno hombre le pago 300 para esto pues está tocador vamos a ver tenemos la capucha tenemos tonterías y nosotros podemos dejar tonterías también vamos a dejar esto ah, que podemos leerlo muy bien dejar anales del guardia para ti también esto que es vale lo dejamos vale vamos voy a dar a ver lleva la garra lucano no sabíamos de quién era la garra bueno esa vez no ocupa lugar vale 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 os he dejado todos los libros ¿vale? que no nos sirven bueno ahí tengo la biblioteca escrito de sello grimatorio lo dejamos guía fuera esta alteración aumenta historia pero bueno esto lo dejamos vale donde lo dejamos son propelitos ladrón de reven nota 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 ya que tenemos un montón varios bueno lo típico ¿no? armas podemos dejar alguna armita aquí pues mira por ejemplo el daño 20 este lo dejamos bueno lo dejamos bastón de mangos no lo dejo porque no me fío las hachas las dejo también le voy a llevar todo esto si queda de sí ¿no? el tocador este es infinito el tocador guay esta es mi casa voy a hablar con el dueño si esta es mi casa me cago en me están tongando ¿no? si esta es mi casa bueno pues lo dejamos en esta noche espléndida en carrera blanca en la meseta en el centro de Skyrim este directo espero que os haya gustado ya sabéis vamos a continuar la historia no vamos a dejar una semana pendiente esta semana podremos darle entre semana algún capítulo dos horitas quizás tres depende como estemos de de fuerzas después de bueno de la rutina de cada día ya sabéis así que espero que os haya gustado este vídeo o este directo he oído que van a reorganizar la guardia del alba son una especie de cazamor estoy hablando no me interrumpas ya sabéis podéis seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter aquí sobre todo en Twitch con ese follow en Youtube con también suscribiéndose al canal de Youtube donde subimos también los vídeos de los directos partidos ya sabéis en capítulos de una hora porque no sea tan largo un capítulo de tres horas bueno que también pueda poder editarlo un poquito aunque sea solo el opening y el ending y poner los tres letreros de las redes sociales que es lo que acostumbro a hacer vale pues muchas gracias por todo nos vemos en la próxima hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!